A ver, una carrera muy excelente, ¿cómo ha sido para usted? Bueno, ha sido una carrera prácticamente en solitario para mí. Ha habido una caída antes de entrar al circuito, entonces me he quedado cortada y me ha tocado perseguir. Chasey Day. Así que nada, he hecho todo lo que he podido sin tirar la toalla y bueno, al final un tonter que estoy contenta. ¿Cómo ha buscado la motivación solo todo el día? Bueno, al final, bueno, sabía que tenía que dar todo, así es como uno se queda satisfecho y si me quedaba ahí en el grupo, sabía que luego me iba a quedar con un mal sabor de boca, entonces he seguido, no sabía cuánto tiempo había con las de adelante, pero ha habido un momento que he visto los coches, entonces esto motiva y hasta que he llegado, he conseguido llegar.